Gracias, Noe. Y lo decíamos, queremos conocer detalles de la calidad del agua en la provincia de Córdoba, en la región y en Río Cuarto en concreto. Por ese motivo convocamos a la profesora Mónica Blarazín, docente, profesional, que hace muchos años investiga la calidad del agua. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy bien, mucho gusto. Gracias. Bueno, y decíamos, la doctora Mónica Blarazín es docente del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas. Ella, junto a su equipo de investigación, hace muchísimos años que vienen trabajando para dar a conocer el uso, la calidad, las reservas y la dinámica que tiene el agua. ¿Hay un mito en torno al agua? Hay quienes piensan que se va a acabar. ¿Es así? Sí, hay varios. En realidad no los vamos a desarrollar todos ahora, pero efectivamente hay mucha gente que hace planteos de escasez de agua y algunos más extremos nos dicen que el agua se acaba. En realidad el agua en el planeta sigue un circuito que es el ciclo hidrológico, que es eterno y está movido por dos fuerzas que en principio no se van a acabar, que son la radiación solar y la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, el ciclo hidrológico se va a dar continuamente y lo que sí ocurre es que el clima va cambiando a lo largo de la historia del planeta y hay épocas en donde los climas son diferentes, pero además en el clima instalado actualmente, por ejemplo en nuestra región, hay cambios en algunos parámetros del clima, como por ejemplo la cantidad de lluvias, años más secos, años más húmedos. Pero agua siempre hay, un poco más, un poco menos, pero siempre vamos a tener los ríos, vamos a tener los acuíferos, lo que hay que hacer es cuidarlos, sobre todo del impacto que producen las actividades humanas en relación a gastos importantes de las reservas o al impacto en relación a la contaminación. Qué importante señalar esto, porque uno entiende que la gente en realidad tiene miedo cuando una zona a lo mejor que ha sido muy húmeda, de repente empieza a tener características de desierto o de desértica. Sí, a veces los cambios no son tan rotundos, pasar de una cosa húmeda a un desierto, lo cierto es que a veces se nota un cambio importante. Acá más o menos desde los años 70 se ha observado, si bien hay ciclos secos y húmedos, que la media de lluvias va aumentando. Nosotros, que en nuestro grupo nos especializamos en aguas subterráneas, lo que estamos viendo es que los excesos hídricos de este aumento gradual desde los años 70, aunque hay algunos años secos, han ido a parar a aumentar las reservas de las capas acuíferas. Contrariamente a lo que mucha gente cree, que se está acabando el agua. Incluso yo lo que quiero marcar o derribar es otro mito en relación al agua. El agua subterránea es mucho más abundante que el agua superficial. Sabemos que en Córdoba hay mucha agua superficial, de hecho la ciudad de Córdoba, que es donde más habitantes tenemos en la provincia, se abastece de agua superficial, pero hay mucha más agua subterránea que agua superficial en la provincia. Hablando en términos de volúmenes disponibles. ¿Qué pasa con el exceso de extracción del agua? Como por ejemplo uno piensa en la cantidad de empresas que sacan el agua para gaseosas o para bebidas comerciales. En principio te diría que todavía nosotros no estamos en una situación que debamos preocuparnos excesivamente. Si una empresa tiene 1 o 2 perforaciones sacando 300 metros cúbicos por hora, de ningún modo está dañando el acuífero, porque la capa acuífera tiene mucha más cantidad que ese volumen. Lo que hay que cuidar es de no sobrepasar la reserva que se repone anualmente, porque ahí sí empezamos a gastar la reserva geológica que tiene la capa acuífera. Uno tiene que tratar siempre de hacer un uso sustentable. ¿Qué quiere decir el uso sustentable? Que uno tiene que tratar de usar la reserva que se va reponiendo anualmente de dónde? De la lluvia. La lluvia es la que nos repone agua a las capas acuíferas o algunos ríos que se infiltran al pie de la montaña. Entonces cuando uno está sacando para riego, para industria, para consumo humano, tiene que tratar de hacer un uso sustentable tratando de usar el agua que repone la reserva anual. Y en general eso se está logrando en la provincia. Lo que ha aumentado hoy mucho no es la industria, sino el riego. El agua subterránea usada en la provincia casi te diría que del total el 70% se lo lleva el riego, que ahora se hace en los campos. Y eso pasa en casi todo el mundo. El mayor gasto de agua subterránea del mundo es el dedicado a riego en los campos. En este caso estamos hablando del volumen, pero ¿qué pasa con la contaminación del agua? A la que se hacía alusión hace un tiempo atrás en el verano, bueno, se corrió vía whatsapp, vía redes sociales, que el agua de la ciudad de Río Cuarto no era de calidad apta para el consumo. ¿Qué pasa en este caso? Si hablamos concretamente de Río Cuarto, Río Cuarto tiene los alrededores de la ciudad. Probablemente ustedes pongan en pantalla un mapa que yo les facilité. Hay un ambiente geológico de materiales acuíferos de excelente calidad, de alta permeabilidad, con agua de muy buena calidad y muy dulces, que es donde justamente la ciudad de Río Cuarto, claro, esto que ustedes ven con colores verdes, nosotros usamos el código del semáforo siempre para que la gente inmediatamente se dé cuenta. Lo rojo es lo malo, lo verde es lo bueno. Quiere decir que Río Cuarto, que está en medio, tiene toda una zona, una franja que lo rodea de aguas de excelente calidad. Ahí es donde está la galería filtrante, porque ese es otro mito, la gente cree que usamos agua del río, en realidad usamos agua subterránea en la ciudad. Agua de la galería filtrante, que procede de algunos kilómetros de aguas arriba de la ciudad y perforaciones que están en esta zona que ustedes están viendo acá rodeada, que dice aguas dulces. Nosotros en la universidad no hacemos el control de la calidad de agua de la EMUS. El agua es de la provincia de Córdoba, todos los recursos son de la provincia, la concesión la tiene la municipalidad, la municipalidad explora y explota y ellos mismos hacen el control de calidad. Ahora bien, nosotros en muchas oportunidades hemos hecho a través de nuestras investigaciones estudios de esta zona y la calidad del agua es excelente. Eso no quiere decir que en algún momento no pueda tener algún tipo de impacto de contaminación considerando que estamos rodeados de zona rural en donde se hace agricultura y ganadería que son en la llanura los principales focos de contaminación. Entiendo que la empresa municipal eso lo controla permanentemente y que algunas cosas que se han distribuido por WhatsApp acá en los últimos días deberían haberse confirmado exactamente antes de decir que esté el agua contaminada porque puede ser que una perforación no tenga un parámetro en forma ideal. Supongamos que hablemos de nitrato, que es un indicador de contaminación. Pero, ¿qué hace la empresa habitualmente? Al agua esa la mezcla con otro para bajar el nivel y lo que está aportando a la red es agua apta para consumo. Entonces, incluso se han dicho cosas de algunos barrios que nosotros de ese barrio hemos hecho el análisis y el agua estaba excelente. Entonces, el que tenga dudas vaya a la EMOS, luego si la EMOS nos da respuesta que denuncie y bueno, después se harán los controles pertinentes. Pero en principio las aguas de estas zonas son excelentes. Bien. ¿Y cómo se trabaja geológicamente para el control del agua? A través de perforaciones, para controlar la calidad de los acuíferos. Bueno, nosotros hacemos exploraciones en superficie, viendo la geología del lugar, haciendo sondeos eléctricos verticales, que son métodos donde uno manda corriente eléctrica al subsuelo para ver qué respuesta tienen las capas acuíferas. Hacemos muestreo de perforaciones existentes y cuando ya todo el estudio del clima, para luego ver cuánto la lluvia está recargando por año la capa acuífera, y cuando ya se nos acaban los datos en superficie, procedemos, decimos nosotros, con bisturí, perforamos, y vamos atravesando las distintas capas acuíferas y a eso nosotros le hacemos análisis de qué minerales hay, qué tipo de tamaño de grano tienen, cuán permeables son, qué calidad de agua encontramos a las distintas profundidades, etc. El trabajo es duro porque todo lo que estamos... Lo estamos viendo ahora en imágenes. Claro, esto que ustedes están mostrando es la perforación que nosotros hicimos acá en la universidad de 300 metros de profundidad. Es una perforación de investigación que nos permitió saber para el campus de la universidad y para toda esta unidad hidrogeológica que nos rodea, qué capas acuíferas existen. Entonces vamos a tener una hidrogeología detallada de acá del campus. Comparativamente, ¿cuál es la calidad del agua de la provincia de Córdoba en relación con Río Cuarto? La provincia de Córdoba tiene una calidad de agua subterránea sumamente variable. Todo lo que es el área que rodea a la sierra tiene agua de excelente calidad, que tiene que ver con la historia geológica de la provincia. Luego, cuando nos alejamos de la sierra, el agua va circulando y además se va salinizando en su dinámica. Aparecen unos materiales que desde el punto de vista geológico son conocidos como LOES, el famoso LOES de acá de la Pampa Argentina, que son materiales de granos muy finos, poco permeables, el agua circula lentamente y los minerales que están en esos materiales ceden al agua un conjunto de elementos químicos que la hacen de mala calidad. Entonces, ahí aparece esto famoso del arsénico, que es tóxico, del flúor, que es el que mancha los dientes. Entonces, hay lugares que tienen excelente calidad, en general en las inmediaciones de la sierra o lugares de muy mala calidad y aguas muy saladas cuando nos alejamos. Bueno, ese es el desafío. Nosotros en Río Cuarto, como estamos al lado del río, que tiene una historia geológica parecida al borde de la sierra, tenemos agua de excelente calidad. Pero cuando nos alejamos, en esos lugares que yo les mostraba, de colores más naranjas y más rojos, empiezan a aparecer estos LOES materiales finos, ahí el agua ya no es tan buena. No es de tan buena calidad. ¿En esos casos, entonces? En esos casos hay que tratar de botar todas las distancias para encontrarla. Y les voy a dar un solo ejemplo. Huinka-Renanco está en la zona de la provincia que tiene la peor calidad de agua. Bueno, para que tengan idea, el límite para consumo humano es un gramo y medio de sal por litro. En la zona de Huinka-Renanco hay 10, 12, 15 gramos de sal. Es agua muy salada, que tiene que ver con la condición geológica. Nosotros exploramos, buscamos, hicimos todo tipo de estudios geoquímicos, hidráulicos y demás, y encontramos que el agua de lluvia que recarga en zonas de médanos, forma una lente de agua dulce encima del agua salada. Calculamos la reserva de saliente de agua dulce y nos vio que es agua de excelente calidad, casi como la que tenemos en Río Cuarto, apta para consumo humano, y una reserva que se va reponiendo normalmente que les permite a ellos abastecerse. Entonces siempre hay que buscar la condición geológica local que permite encontrar el agua buena. Si no la hay, el agua debe ser tratada. Mónica, clarísimo. Muchísimas gracias por este aporte, inclusive para desmitificar, para informar, para educar y para que la gente sepa que los investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto hacen su aporte cotidiano con las tareas investigativas, muchas veces desde las aulas o de los laboratorios. No se sabe qué hacen los profesionales. Bueno, esta es una manera de llevar a los hogares, a través de la pantalla, la información y la educación. Yo lo que quisiera decir, para cerrar esta idea que estás manifestando, es que nosotros somos un grupo que hace 30 años que trabajamos con el medio. Investigamos, pero nuestros datos no se quedan en la biblioteca. Y lo más importante es que los últimos estudios que hicimos de toda la provincia fueron a parar adentro de la nueva legislación de agua subterránea que emitió la provincia en relación a cómo se debe explorar y cómo se debe explotar. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien.